La viruela del mono es una realidad. Hoy en Tunja tenemos el primer caso, es un hombre de 38 años de edad que procede de la ciudad de Bogotá. Consultó en el Hospital San Rafael el día 26 de agosto indicando que tenía episodios de fiebre, dolor de garganta y algunas apariciones de granos en espalda y pecho. Esta persona se le tomó muestra el día sábado y hoy fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud como positivo para viruela del mono. En este momento tenemos ya este primer caso. Lo único que nos falta es definir si es de la ciudad de Tunja o de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que el paciente reside en Bogotá. Había consultado aproximadamente hace 15 días en una institución hospitalaria de Bogotá y pues manifiesta venir a la ciudad de Tunja por tener aquí algún familiar que podría llegar a presentarle o a cuidarlo en estos momentos. Hoy muy importante a toda la ciudadanía recordar la utilización de tapabocas en recintos cerrados, en aglomeraciones, importante, obligatorio, transporte público, hogares geriátricos e instituciones de salud. Y no olvidar continuar con el lavado de manos y desinfección periódica de las manos. Es muy importante saber que este virus se transmite rápidamente de persona a persona al contacto directo con fluidos corporales como sangre, secreciones respiratorias, relaciones sexuales y líquido de las lesiones causadas por el mismo virus. Y muy importante, el contacto directo con objetos de uso personal de una persona que se encuentre infectada. Ante síntomas como fiebre, malestar general, erupciones en la piel como bolsitas pequeñas, de líquido o costras, inflamación en ganglios de mentón, cuello e ingle, se debe confirmar el diagnóstico. En caso que la persona sea infectada, debe permanecer en aislamiento 21 días. De no llegar a presentar mejoría, debe acudir a sus servicios de urgencias. Importante, al momento de presentar síntomas, llamar o acudir a su EPS para que ellos puedan activar la ruta de atención. Tunja, la capital que nos une.